Ministerio Público A dormir con ropa, a dormir con ropa Con un ojo abierto, duermo siempre moca Duerme con un jean, duerme con pijama Y con unos tenis, al lado de la cama Por si me sorprenden, por la madrugada Llego siempre abierto, la puerta de atrás A dormir con ropa, a dormir con ropa Por si me sorprenden, duermo con piropa A dormir con ropa, a dormir con ropa Con un ojo abierto, duermo siempre moca Fuemos preparados, con mis calcetines Por si hay que correr, tengo unos patines Y si está en la lista, ya lo sabes tú En cualquier momento, se me revolú A dormir con ropa, a dormir con ropa Por si me sorprenden, duermo con piropa A dormir con ropa, a dormir con ropa Con un ojo abierto, duermo siempre moca Pero señor, espérese que yo no he hecho nada Espérese, vamos a hablar Ah, bueno Pa' sofocar, pa' sofocar Vamos a ver si es chico el que matica la chiva Es duro Caminen, que no me empujen Caminen, que no me empujen Yo lo perecé Hablando se entiende la gente Y pa' que digan que aquí murió Que digan que aquí corrió Y pa' que digan que aquí murió Que digan que aquí corrió Y pa' que digan que aquí murió Que digan que aquí corrió Y pa' que digan que aquí murió Que pase A dormir con ropa, a dormir con ropa Por si me sorprenden, duermo con piropa A dormir con ropa, a dormir con ropa Con un ojo abierto, duermo siempre moca Bueno, a dormir con ropa ahora ¿Qué pasa? Eh, hay que esta mosca No se sabe cuál es el próximo Chivo Mira mujer, hazme el jefe Con la camisa Vamos a la corbata ahí Vete a mensaje Eh, es que no se sabe Al que esta chivo El migreco Cuidado Que tú se me pareces a alguien